Les íbamos a contar que con globos, Alejandro, también pancartas, la Fundación Fondo Esperanza celebró su décimo aniversario ayudando a cientos de personas en situación de pobreza que necesitan de apoyo económico para poder surgir. Pequeñas empresas que gracias a su aporte logran salir adelante y convertirse en el sustento de toda una familia. Iniciar un negocio y lograr que este se transforme en el sustento de una familia completa no siempre resulta tan fácil. Las ganas sobran, pero el dinero es esquivo. De ahí que por más de 10 años la Fundación Fondo Esperanza ha ayudado a cientos de personas que queriendo surgirse aventuran con una pequeña empresa y que reforzada por el aporte económico de la Fundación logra salir adelante. Nosotros pedimos que sean mayores de edad, que tengan algún negocio existente, algún emprendimiento, por más pequeño que sea. Puede ser la venta de empanadas o bebidas el domingo en el partido del marido y quieren empezar a crecer un poco más. Y que formen parte, sí, de grupos de apoyo. Nosotros denominamos bancos comunales, esos grupos de apoyo son alrededor de 20 personas que reciben créditos individuales, tienen negocios independientes, pero se respaldan unos a otros en el compromiso pago. Una valorable misión que ha sido el Vamos para mujeres como ellas, que teniendo la idea y la esperanza de surgir, necesitaron de un pequeño refuerzo para lograrlo. Yo tenía un kiosquito chico de dulces, vendía en la calle y ahora yo con el Fondo Esperanza ya tengo más cosas y vendo en mi casa. Ya no salgo a vender a la calle y me va bien, me va bien porque me da para lo que yo necesito. Alegría que contagiaron esta mañana celebrando su décimo aniversario con globos, pancartas y cantando el cumpleaños feliz a una fundación que ha visto como cientos de personas concretaron pequeñas ideas y las convirtieron en grandes negocios que hoy son el sustento de toda una familia.